Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir a una nueva fiesta de Kissing Spain, esta vez en abril de nuevo, nos ha vuelto a tocar en nuestro décimo aniversario. Como vamos un poquito con prisas, vamos a hacer ahora la sesión de preguntas y respuestas con Gary Corbett. Gary Corbett fue, como bien sabéis, protagonista de Kiss, en la gira Space United, Bought in the State and Revenge. Tiene muchísimas historias que contar, tiene un montón de experiencia, ha tocado en bandas como Cinderella, tiene dos Grammys. Bueno, es una auténtica leyenda, es la primera vez en su historia que asiste a una convención, tanto en Estados Unidos como en Europa. Luego actuará, tocará unos temas con la banda Tributo y nada más, le vamos a hacer subir al escenario. Es nuestra estrella invitada en el décimo aniversario y para que le hagáis las preguntas que queráis durante unos minutos. Y bueno, luego tenéis en el puesto de merchandising, para el que quiera hacerse una foto con él, una foto firmada, Púas de la gira FOT16 que está vendiendo y cualquiera que se quiera acercarse y charlar con él, ahí estaremos. Muchísimas gracias y continuamos, damos la bienvenida a Gary Corbett. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!